Pues que tal mis amigas y amigos de Youtube, estas en Fadvideos y vas a aprender otra capsula con tu amiga Fabi Mira en esta capsula no te voy a quitar mucho tiempo, nada mas te voy a presentar mis alas Mis alas agridulces ya hechas, en otras capsulas anteriores te he dicho como hacerlas Pero bueno, estas son agridulces ve, quedaron agridulces picositas, asi riquitas, doraditas Ok, entonces para acompañar estas alas, mis amigas y amigos de Youtube, vamos a usar la mostaza, la salsa inglesa y tu salsa picante de tu preferencia Muy picosa, medio picosa, tu sabras, o chamoy verdad, que le pongas Entonces vas a agarrar tus papas, por acá ya tengo unas papas, las vas a agarrar y las vas a poner aquí como guarnición de las alas Así le puedes servir a tu familia, la guarnición de las alas, ok, agridulces y picositas con la guarnición de papas Entonces estas papas las vamos a preparar con mostaza de la marca que tu quieras, mis amigas y amigos de Youtube Vamos a ponerle mostaza, mostaza, mira, mostacita, le vamos a poner también un poquito de salsa inglesa Muy poca, eh, muy poca Y por último la salsa picante, verdad, de tu preferencia, mis amigas y amigos de Youtube Ve, esto pues es caloría, pero pues el día de mañana puedes ir a hacerte ejercicio, verdad, dentro de tu casa o dependiendo donde tu lo hagas para sacar estas calorías Este es un domingo rico, un domingo que puedes comer un poco de calorías junto con tu familia Come este platillo, dale este platillo, ten unión familiar Y bueno, acuérdate que cuando sales, si sales de casita, ponte careta, cubrebocas, guantes, por favor Y regresando, sanitiza todas las cosas que manipulaste fuera de tu casita Y bueno, estuviste en Fat Videos, aprendí otra cápsula con tu amiga Fabi, quítate el estrés Sé feliz a todos los países y ciudades que visitan mi canal Un saludo cordial y un abrazo Y bueno, nos vemos hasta la próxima cápsula, que estén muy bien Bye